Mi nombre es Mario Alejandro Llerina Másquez. Participé en las Olimpiadas del Conocimiento del 2010. Fue una experiencia enriquecedora del conocimiento y me situó en el convencimiento que mis expectativas, como receptor de información, deben valorarse a partir del esfuerzo realizado por nuestra institución educativa, Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte, mediante todos los facilitadores, quienes con gran amor y dedicación se interesan en grado superlativo por el aprendizaje de todos los educandos. Hoy puedo asegurar que el propósito de los facilitadores del Cibercolegio es No tengo nada que enseñarles, tan solo hacerlos pensar, como dijo Sócrates. Invito cordialmente a todos los estudiantes del Cibercolegio a participar en esta actividad que renueva conocimientos e inyecta competitividad sana, en la que todos ganan y ninguno pierde, en la que todos aprenden y todos ganamos. Así probaremos de qué estamos hechos y qué hacemos lo que aprendemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!